¿Qué andas? Hola, ¿cómo estás? Ando promocionando el show que haré este jueves, 10 de noviembre, en el Café de las Artes, un show que se llama Nada y le falta a Dios. Mi primer espectáculo de stand-up después del Festival de Viña. Todo nuevo, todo nuevo de paquete. Me va a presentar Tonka Tomisich haciendo stand-up. Va a estar Marcela Muñoz, intérprete en lengua de señas para toda la población sorda, para que puedan ir a verla y entender lo que se dice. Y es un show, básicamente, que habla de la relación hombre-mujer. Yo soy como una especie de pilar sordo, pero peor. Así es que vayan a verlo, jueves, 10 de noviembre, Teatro del Café de las Artes, 21 horas. Entradas por tiquetech.cl ¿Y cuánto va a durar este... Una hora y media. Después del Partido de Chile, se van al mes café. Después del 2-1, a favor nuestro, se van al mes café de las Artes. Vale, gracias.